Y en sus fotos, quejas o denuncias a reporterociudadano arroba citytv.com.co O suba su video a citytv.com.co City TV presentó el reportero ciudadano con el patrocinio de Servientrega, centro de soluciones. Aquí concluye City Noticias de las 8. La de esta noche no es otra manera de dar la noticia, sino otra manera de despedirme. Muchísimas gracias por todos estos años, por su fidelidad y acompañamiento. Y hasta aquí son las noticias. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!